A ver qué opina la gente de Moldova. 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 A ver qué opina la gente. 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 ¡Vamos! Cuando esta agachado puede hacer la roce con el hombre extendido Me mete con R2 Esta muy tranquilo con la pelota Abre el punto de miedo del 3 en el momento de marce ¡Bien! 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 ¡Radios, Abadす! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oh, y otra triste! ¡Gracias! ¡Oh, y otra triste! David Leovie ¡Gracias! 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 ¡Book widget! ¡Gracias! 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 Gracias.